Buenos días compañeros, el día de hoy yo les voy a exponer acerca de lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua se llama así porque es un recorrido que hace el ciclo del agua por la hidrófera. El calor que provoca el sol hace que el agua se evapore. Este vapor sube la atmósfera y empieza la condensación. La condensación quiere decir las nubes. Cuando una nube se encuentra con otra nube de energía positiva, empieza la precipitación, que es lo que estamos viendo aquí, que empieza a caer el agua. Esta agua que escurre por las montañas se llama escurrimiento. Esta agua que cae llega de nuevo a los mares, ríos, lagos y océanos y de ahí vuelve a empezar el ciclo del agua. Esta información yo la escribí con mis propias palabras, no la busqué en internet porque yo más o menos entendí lo que es el ciclo del agua y espero que les haya gustado esta exposición. Gracias. Gracias.